Sobre un socavón allá en Puebla, un objeto volador no identifica. ¿No sería un dron? Más aquí la información está. Está la explicación a los drones. Porque más adelante lo vamos a ver. Ahorita, lo interesante primeramente fue este socavón que no saben cómo se hizo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí fue impresionante. Se formó un socavón inmenso, impresionante. Y ahí estamos viendo el objeto que andaba sobrevolando el socavón. Ahí estamos viendo imágenes. Nadie sabe qué provocó ese socavón. Todavía no se ha podido hacer una investigación a fondo. Sin embargo, detectaron ese objeto que está arriba. Ahí lo estamos viendo. No saben qué era. Porque, de acuerdo a la información que proporcionaron, dice que en esa área, que lo vemos que está completamente cercado, no se permite usar drones en un radio de casi 10 kilómetros. Entonces, no pudo ser un... Además, es muy raro para que sea drone. No, no tiene ninguna forma de drone. Entonces, ahí es nuevo sobrevolando qué relación puede haber entre ese socavón. Está en Puebla y ese objeto, pues, oye, ya muchos los trae atarantados, ¿no? Los trae así medio enchiladitos porque enchilame esta otra, como dicen por ahí. Sí, y ese socavón sigue siendo un misterio y sigue siendo algo extraño porque fue... Es impresionante. Miren, aquí tenemos... Son 126 metros, ¿sí? De una longitud así de ese espacio, de ese orificio. Y 45 metros de profundidad. De profundidad hasta el agua. Oye, lo que sí es el tamaño de un poco más grande que un estadio, ¿no? Que un campo de fútbol. Sí, 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 el campo de fútbol se supone son 100 metros. Son 100 metros más los que tiene detrás de porterías. Pero, bueno, ahí está, miren. Está impresionante. ¿Quién sabe qué sería? Eran ahí áreas... Son áreas de cultivo y, bueno, pues, esa zona ya se perdió. Incluso a la derecha había una casa. Había una casa. Que se la fue comiendo hasta que llegó y vámonos. Y ven, queda todavía ahí un cuarto. Está en renta, por cierto. Ándale, para que te asomes ahí, ¿sabes? Ahora, sobre todo, que tienen ovnis a la puerta.